Oración del día 12 de enero del 2022. En el día de hoy vamos a entrar en un tiempo precioso en la presencia de Dios, porque la presencia de Dios es nuestra vitamina para poder seguir avanzando y para poder comenzar este nuevo día con fuerzas y con motivación de conseguir la victoria en Cristo Jesús. Por eso en este día deseo que realmente te dispongas, que le des gracias a Dios por todo y en todo. Que escuches este video hasta el final porque va a haber una bendición poderosa al final de este video. Así que en el día de hoy, dale gracias a Dios en todo y por todo, porque gracias a Dios estamos aquí. Gracias a su misericordia, hoy nos da la oportunidad de abrir nuestros ojos y de agradecerle a Dios porque ha sido bueno. A pesar de todo, a pesar de las pruebas, a pesar de las batallas, a pesar de las luchas, en todo tiempo hay que darle la gloria a Dios porque Él se la merece. Hoy quiero que realmente podamos invocar el nombre del Señor y podamos refugiarnos en esa presencia maravillosa de su hermoso reino, esa presencia que nos da vida y que nos alimenta para seguir adelante. Antes de empezar la oración, quiero compartirte el salmo 16, un salmo maravilloso que de seguro bendecirá en este momento tu vida. Por eso disponte, porque lo que viene es palabra de Dios. Bueno, leemos esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión del Espíritu Santo. Dice una herencia escogida. El Padre, del Hijo y con la plaza de Dios. Cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está mi diestra y no seré conmovido. Se alegró por todo mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seón, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la seda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Amén por esta hermosa palabra que hoy Dios nos regala. Qué linda, hermosa palabra que Dios nos regala para empezar este día. Como dice esa hermosa alabanza, en tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra, por siempre y para siempre. Hoy la presencia de Dios quiere ministrarte, quiere tocar tu vida, quiere tocar tu habitación, quiere derramarse sobre ti. Por eso disponte en este momento y deja que esa hermosa presencia ministre tu corazón y tu alma, porque en la presencia de Dios es donde realmente nosotros podemos descansar, donde podemos encontrar fuerza y donde podemos liberarnos de todas las cargas y preocupaciones. En la presencia de Dios nosotros encontramos esperanza, encontramos refugio y encontramos fortaleza. Por eso vamos a orar disponte para que esa maravillosa presencia de Dios se derrame sobre tu vida. Oremos. Padre Celestial, en este precioso día, hoy 12 de enero, Dios mío, nos presentamos delante de tu presencia para darte gracias, Dios mío, por este día. Gracias, Dios mío, por tu misericordia. Gracias, Dios mío, por tu fidelidad. Gracias, Dios mío, por darnos una esperanza viva y que se renueva en este día. En este día, Señor, nos presentamos tal y como somos, Señor, pidiéndote primeramente que nos perdones por todas nuestras faltas, por todas las cosas que hemos hecho y no te han agradado. Dios mío, en este día clamamos a ti para que tu presencia se derrame sobre mi vida, para que tu presencia se derrame sobre mi alma. Hoy no quiero pedirte nada específico. Hoy solo quiero adorar tu nombre y dejar que mi vida sea ministrada por tu presencia. Porque tu presencia es lo más hermoso de esta existencia. Tu presencia es la que me inspira a seguir adelante. Tu presencia es la que me da fuerza cuando estoy cansado. Tu presencia es el olor grato que le da vida a mi vida. Hoy invoco tu presencia para que me guíe, para que me guarde y para que me proteja. Para que tengas misericordia de los míos y para que tu presencia los ministre, los toque y los levante donde quiera que esté uno de mis familiares. Gracias Dios mío por tu bella presencia, porque es delicia hasta tu diestra, por siempre y para siempre. Te amo Dios, bendito seas en el nombre de Jesús. Amén. Espero que este video haya sido de gran bendición para tu vida. Si fue así, te invito a suscribirte a este canal La Voz de su Presencia. Es gratis. Y ahí en pantalla te explica cómo hacerlo. Además de eso, te invito a darle like y a compartir este video con los tuyos. Recuerda que cada día hay una oración esperándote en este lugar. Bendiciones.